Odoo es una plataforma integrada por una gran cantidad de aplicaciones empresariales que ayudan a mejorar la calidad de nuestro trabajo. Aumentan la productividad y el crecimiento de cualquier tipo de negocio. En pocas palabras, Odoo es un software bastante completo y bien hecho. Este año presentaron su nueva versión Odoo 18 y platicamos brevemente con Mikkel Turner, director de Odoo en México. El evento de cada año es la presentación de la nueva versión de Odoo. Nos acompaña aquí Mikkel, que es el representante de Odoo. Mikkel, ¿qué nos podrías platicar acerca de este nuevo lanzamiento de la versión 18? Pues como vieron en las pláticas que tenemos, muchísimas novedades. En todos los ámbitos además es una versión Odoo 18 que no se enfocó en una aplicación en particular, sino que tenemos novedades en punto de venta, pero también en ventas, página web, teléfono móvil y muchas otras cosas. Entonces muy emocionados en esa parte, muchísimas pláticas y me emociona que muchísima gente también ha venido a este evento. Entonces estuvo muy padre esa parte y sí, en definitiva un poco eso. Aquí en México y Latinoamérica existen muchos sistemas administrativos, CRPs, etc. Sin embargo, yo he visto que el crecimiento de Odoo ha sido exponencial. ¿Tú crees que se debe que Odoo está creciendo de esta manera, que mucha gente lo está volteando a ver, que está cambiando de sistemas, que tiene un éxito bastante amplio sobre de otras aplicaciones que a lo mejor ya tienen muchísimo tiempo en el mercado? Es muy buena pregunta porque, en mi opinión, el motivo de lo que acabas de explicar es porque Odoo es muy diferente a los demás y muy diferente en muchas cosas. O sea, empezando con, por ejemplo, los features. O sea, hay muy pocos softwares ahí fuera que tengan un alcance tan grande y en tantos aspectos como el que tiene Odoo. Odoo cubre cualquier aspecto de tu empresa, eso para empezar. Pero lo hace de una manera muy simple y muy fácil de aprender. Y es algo muy único también. O sea, tener la combinación de ambos, algo muy completo y muy simple, eso no existe ahí fuera. Y por eso Odoo es único y destaca tanto. Y para acabar de rematar, Odoo es muy asequible. Con lo cual, cuando unes estas tres componentes, tienes que cualquier pyme en México que antiguamente no tenía acceso a ningún tipo de software como esto, ahora tiene un software súper completo, súper fácil de aprender y súper barato, súper asequible. Diríamos que Odoo nació ya como parte de una nueva tecnología. Es decir, sabemos que hay softwares de hace 20, 25 años que a lo mejor en su época fueron innovadores. Sin embargo, Odoo ha nacido con esta parte en la nube, de web, de multisistemas operativos, multidispositivos, etc. Lo que otros sistemas no tienen actualmente. Exacto. Y eso se ve reflejado en, como te decía ahora, la interfaz de usuario, la forma, qué tan difícil o fácil es customizarlo o adaptarlo a tu empresa. Odoo es súper fácil en todos estos aspectos y los demás softwares que vemos ahí fuera se quedan atrás en esas partes. Son mucho más rígidos, es mucho más caro cambiarlos, adaptarlos y de ahí un poco el por qué Odoo destaca tanto en estos aspectos. ¿Algo que quieras comentar o agregar? Pues muchas gracias a todos los que asistieron al evento. La verdad que sí nos impresionó muchísimo los miles de personas que llegaron y nada más decirles que les esperamos el año que viene porque 100% haremos otro evento igual que este. Están invitados, aquí abajo les vamos a poner toda la información de Odoo, también de los partners que les pueden ayudar a implementar la solución, a ajustarla a todas las necesidades de sus negocios, de sus empresas y muchas gracias por la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!